el todopoderoso les bendiga mis amados hermanos y amigos aquí estamos en el lugar donde vamos a grabar un nuevo proyecto un vídeo que va a llevar mucha bendición a tu vida así que este se pendiente de ese vídeo aquí estamos con el oficial elías buenos días dios les bendiga y invitándole que me siga mi canal el oficial el día vengo empezando pero con su ayuda voy a seguir adelante amén amén así es aquí tenemos también a nuestra hermana y es canita yo le bendiga bendiciones amén amén qué bueno qué bueno aquí tenemos también al hermano manuel ahí está mano manuel saludos saludos bendiciones bueno es un placer poderles saludar por este medio y les invito a que sean en mi canal manuel maradiaga en facebook en youtube y en tiktok amén amén y no sé qué se hizo el amigo han visto el amigo por acá no el amigo amigo no sé qué se hizo el amigo ese amigo es un poco retentado creo que está encuevado el amigo no sé qué se hizo el amigo vamos a buscar al amigo aquí está el amigo saludo 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 ya preparándonos para levantar este nuevo proyecto ahorita mismo aquí mire con el hermano pastor luis miguel talavera siempre para que sigamos adelante aquí con estos bellitos para que se diviertan amén y sobre todo el mensaje mi hermanos porque los vídeos es cierto que tienen comedia una comedia saludable pero sobre todo es el mensaje es el mensaje que estos billetes estos vídeos perdón contienen un mensaje positivo no sé qué hizo se hizo manarroxi andamos buscando al manarroxi no han visto a manarroxi por aquí hermana roxi ahora nos reímos porque manarroxi ahí no disculpa manarroxi pero este manarroxi este se buscó a caer entonces pero no se golpeó a manarroxi manarroxi es tremenda para beber café y que está con que está comiendo con un bananito que rico como siente el bananito sabroso sabroso que tremendo hermana roxi aquí está manarroxi pues una mujer bien dedicada una mujer este bien este metida en el papel cuando ella sale actuando se ve que es original real así que dios les bendiga mis amados hermanos estamos acá ubicados exactamente en el trigal trigal en el trigal pertenece al municipio de dipilto que el todopoderoso les bendiga mis amados gracias 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 por ver comentar y compartir nuestros vídeos